El acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, es un problema en nuestra ciudad, por los precios y por la falta de oferta. Por eso, desde el PSOE propusimos al Ayuntamiento que concediera ayuda a jóvenes, pero también a colectivos que necesitan apoyo, como familias con personas con discapacidad, niños mayores a su cargo, familias con bajos ingresos y mujeres víctimas de violencia de género. Ya se ha demostrado que la propuesta del PSOE ha funcionado y ahora hemos conseguido el compromiso del PP para que se ponga en marcha otra de nuestras iniciativas, la de conceder ayuda a estudiantes que estén matriculados en nuestra universidad y que iban en la ciudad durante el curso, aunque no estén empadronados en Almería. Aunque tarde, nos alegramos de que el alcalde empiece a darse cuenta de su responsabilidad con los problemas de los almerienses y esperamos que se centre de una vez en trabajar por aquello que realmente preocupa a todos.